Buenos días a todos, hoy 6 de abril de 2021, curso de matemáticas discretas, grupo 1, grupo 02. Espero que hayan tenido un receso de Semana Santa reparador, que aunque hayan estudiado, adelantado o digamos desatrasado cosas de sus estudios, también hayan tenido algún tiempo para el descanso y algún tiempo ojalá para la espiritualidad. Y estemos aquí otra vez llenos de energía para continuar lo que resta del semestre. Les voy a compartir mi pantalla. Listo. Bien. Lo primero, ayer hubo quiz de entrenamiento, vi como 36, 39 intentos. Ustedes son en principio 40, si cada uno hace dos intentos podrían llegar a 80, pero hay 30 y pico, o sea más o menos como un intento por cada uno. Algunos se hicieron de dos intentos, luego algunos no hicieron ningún intento. La idea del entrenamiento es precisamente que se entrenen, que sepan qué tipo de ejercicio se van a seguir en el quiz. Y pues bueno, ahorita en el quiz veremos, esperemos que les vaya bien. Les envié ayer un mensaje, vi al campus, por medio del foro de avisos, que se llamó Exposición e Investigación con Formación de Grupos. Y allí les puse este mensaje que está aquí, que dice, estimados estudiantes, como todos saben, en las actividades de aprendizaje del curso, esta actividad es denominada Exposición e Investigación. Esta actividad se desarrolla en grupos, voy a poner un poquito más de... Esta actividad se desarrollan en grupos de 5 o 6 estudiantes, para un total de 7 grupos entre los 40 estudiantes. Los grupos ya fueron creados de manera que sean grupos equilibrados en términos de desempeño de sus integrantes en la universidad. Cada grupo fue numerado con un número del 1 al 7. De igual forma, hay 7 temas para la actividad definidos desde el principio del curso. Así, estos están definidos desde el principio del curso, lo pueden mirar en la parte de Cuises y Exposición. Y para asignar a cada grupo un tema, hice un sorteo con un generador de números aleatorios, y yo creo que el grupo 1 es el tema 4, el grupo 2 es el tema 3, el grupo 3 es el 5, y así sucesivamente. Y entonces, en un archivo adjunto, que encontrarán los integrantes de cada grupo, su número y el tema que les fue asignado, ya les voy a mostrar. O sea, lo que van a encontrar en ese archivo adjunto es este archivo, donde dice cómo son los grupos. El grupo 1, por ejemplo, está informado por Servicio Carmona, Karen Moreno, Juan Manuel Castillo, Eider Montaño y Michael Ordóñez. El grupo 2 está conformado, como está ahí, por José Miguel Becerra, Miguel Ángel Figueroa, Janir Sebastián Salas, William Velasco y Juan Pablo Carabalí. El grupo 3, por Carlos Andrés Borja, Daisy Catarina Melo, Alejandro Zamorano, Juan Manuel Cuellar, Marcelo Alejandro García, Jonathan Steven Díaz. El grupo 4, bueno, ahí está, está por Juan Esteban Brán, Esteban Andrés Hernández Cortés, Santiago Rivera, Alejandro Rodríguez, Oscar Andrés Bejarano, y Manuel Alejandro Esparza, el grupo 5, por Alejandro Lazo, Miguel Ángel Ospina, Luis Carlos Lucero, Juan Esteban Rosero, Daniel Felipe Rosero, y William Alejandro Ballesteros. El grupo 6, por Laura Daniela Jaimes, Sergio Escudero, Jason Sánchez, Juan David Garcés, Kevin Estuart Marín, y Esteban Rendón, y el grupo 7, y Juan David Garcés, y el grupo 7, por Natalia Riaños, Nancy Vega, Adrián, Jesús Adrián Peña, Diego Fernando Victoria, Alejandro Gil, y Juan José Rojas. Como es de esperarse, ustedes de pronto tienen el contacto de algunos de ellos, de pronto no tienen el contacto de ninguno, entonces yo les puse aquí el correo institucional, aquí está a la derecha el tema que le tocó a cada grupo, pero el orden de exposición no es muy importante, porque las exposiciones, de acuerdo a nuestro programa, se van a llevar a cabo el 25 de mayo y el 27 de mayo, o sea que a uno les toca un martes, y a otros un jueves, a todos les toca la misma época, luego todos tienen que entregar al mismo tiempo, luego no importa a quién le toca primero y a quién después, pero típicamente lo hacemos en el orden en que están los temas. Entonces es muy importante este archivo, ¿por qué? Porque como les dije aquí, su tarea en estos momentos es reunirse como grupos y organizar su trabajo, teniendo como base la guía para el trabajo en grupo que aparece en el campus del curso. Entonces, si ustedes ven aquí al campus del curso, aquí donde dice cuises y exposición, cuises y exposición, aquí van a encontrar al final esto que se llama exposición e investigación, esta infografía, y dice cómo hacer el trabajo de exposición e investigación. Dice lo primero es definir los roles, luego lo segundo, búsqueda de información, lo tercero es coger, lo cuarto, estudiar y comprender el grupo, quinto, síntesis grupal. bueno, aquí dice cómo abordar este trabajo en grupo que les estamos, que es actividad de trabajo en grupo que se está proponiendo, dice cómo abordarla, importante que ustedes lean eso, y entonces lo que dice aquí es que la lean y que sigan esos pasos. Ahora, para convocar al grupo, he propuesto aquí que los responsables iniciales de convocar cada grupo son los primeros integrantes que aparecen en cada uno. Eso quiere decir que, por ejemplo, estaría esperando que Sergio Carmona le escriba a todos sus compañeros del grupo y los reúna, pues, en una reunión como esta, vía MIT o alguna cosa de esas, y cuadren cómo van a trabajar. Eso es lo que yo estaría esperando, ¿cierto? Pero ojo, Sergio Carmona no puede venir hoy, tiene un problema, una operación, una cosa así, entonces le pediría el favor a Karen Paola Moreno, no sé si ya llegó, porque hasta cuando yo había visto no había llegado, que sea ella la que, la que le escriba a los otros, pero bueno, tampoco está aquí Karen. Bueno, en el segundo grupo sería José Miguel Becerra, el encargado de hacer la primer contacto del grupo, en el tercero, en el tercer grupo sería Carlos Andrés Borja, en el cuarto grupo sería Esteban, Juan Esteban Brán, en el quinto grupo sería Alejandro, en el sexto grupo sería Laura Daniela Jaimes, y en el séptimo grupo sería Natalia Rianos. Creo que todos, todos los otros están aquí, y me escucharon, entonces su tarea, si deciden aceptarla, mentiras, aceptenla, es convocar un correo para todos los integrantes del grupo, para reunirse una vez, ¿qué van a hacer en esa vez que se van a reunir? Pues van a mirar qué es lo que tienen que hacer el trabajo, van a decidir cómo lo van a hacer, y organizarse, ese correo lo deben enviar con copia al profesor, para encontrar un espacio de tiempo, y van a tener que organizarse para el trabajo. Una vez hecha esta primera reunión, deberán enviar un correo al profesor, indicando cómo se organizaron para hacer el trabajo, entonces, cuáles son los roles, quién se va a encargar, de qué parte, cómo van a trabajar, mejor dicho, y luego, tendrán plazo hasta el viernes 21 de mayo al mediodía, para hacer la entrega por medio del campus virtual, hoy es 6 de abril, a 21 de mayo es un mes y medio, luego, es un trabajo que tienen que hacer en este mes y medio, programense bien para que el trabajo lo alcancen a hacer, lo alcancen a entregar, con todos sus componentes, los días, ah bueno, ¿por dónde se va a entregar ese trabajo? Aquí donde dice exposición e investigación, al final, hay un link que dice exposición e investigación, si ustedes hacen clic ahí, entonces, estamos en una cosa que llama taller, que es una fase de configuración, y en donde dice, donde está todo esto mismo que le estoy diciendo, cuál es el objetivo de la tarea, y cómo hacerla, ¿cierto? Y luego, estaremos en la fase de envío, en la fase de envío, la fase de envío empieza el primero de mayo, o sea, a partir del primero de mayo, yo paso a la fase de envío, cuando pase la fase de envío, y ustedes entran a este enlace, lo que van a encontrar es algo así, los estudiantes serán divididos en grupos, y luego, se van a poner en investigación, como resultado, la misma, cada grupo debe, entregar un documento PDF, con una síntesis, de no más de 10 páginas, sobre su investigación, y ahí dice, esta síntesis debe incluir, todas las referencias consultadas, las relaciones de los temas del curso, debe entregar una presentación, en PDF, la cual sea utilizada, por el grupo para su exposición, debe hacer una exposición, de máximo media hora, del tema investigado, para los otros estudiantes del grupo, en el momento indicado en el curso, el tiempo es de 30 minutos máximo, y debe incluir, el tiempo de preguntas, de sus compañeros, y el tiempo para desarrollar, un quiz en Sócrates, el quiz en Sócrates, también lo van a hacer ustedes, o sea, ustedes van a dar una cuentica, en Sócrates, y van a traer un quiz, para que los que estamos escuchando, respondamos las preguntas, que ustedes quieran hacernos, sobre la exposición, que ustedes han hecho, y hacer un video, de máximo 5 minutos, sobre el tema, objeto de investigación, y hacer un cuestionario en Sócrates, para verificar, que sus principales ideas, fueron entendidas, por sus compañeros, todo lo anterior, se entrega empaquetado, en un solo archivo comprimido, entonces, obviamente, un video, los videos son muy largos, lo que necesitamos, es un enlace al video, no necesariamente el video, porque el video va a ser muy pesado, no van a poder subir al campus, entonces, todas estas instrucciones, están en el, sí, sí, ¿los 5 minutos del video, entran dentro de la media hora? El video, no es para ver en el, en el, en la exposición, el video es para ponerlo, disponible, para que, para que los, sus compañeros, lo puedan ver, o sea, el video, fíjense, son 5 minutos, el video no es la exposición, el video es más bien, un video, ¿cómo se llama? motivacional, sobre el tema, entonces, ¿qué tiene que ver las bases de datos, con las relaciones, o qué tiene que ver la criptografía, con no sé qué, entonces, el video es un video, motivador, que, que aplique, sobre la aplicación, el video no es, la exposición que van a hacer en clase, la exposición que van a hacer en clase, van a tener, van a tener, media hora, pero esa media hora, se van a gastar, por decir algo, 20 minutos, haciendo la exposición, y se van a gastar, o 15, y otros 15, interactuando, por medio de un sodocrativo, por medio de como quieran, o preguntas, para que, porque el objetivo es, en la exposición, es diferente al objetivo del video, el objetivo del video es, motivacional, rápidamente, en 5 minutos, usted no alcanza a hacer una exposición, en cambio, en 15, en 20, en clase, alcanza a hacer más, más profundo, digamos, de acuerdo, todas esas preguntas, que vayan saliendo, ustedes las pueden, me las pueden hacer, y lo vamos aclarando, bueno, última, bueno, hasta el plazo, hasta el viernes 21 de mayo, tienen plazo para enviar eso, vía ese sistema, por el, por el, que acabo de mostrar, los días martes 25, y miércoles 27 de mayo, serán las exposiciones, de cada grupo, en clase, y luego, desde el jueves 27 de mayo, al mediodía, hasta el viernes 28 de mayo, al mediodía, cada estudiante, tendrá tiempo, para evaluar a dos de los grupos, de sus compañeros, esta asignación, será el azar, por lo tanto, es importante, que asistan a todas las exposiciones, pues la evaluación, que ustedes hagan, también tendrá una nota, que afectará la nota definitiva, de esta actividad, o sea, cuando usted evalúa, de nuevo, aquí vamos a estar en fase, en una fase, se llama la fase de evaluación, y en la fase de evaluación, a usted le va a aparecer, evalúe, a tal grupo, y evalúe a tal grupo, a cada uno de ustedes, le va a aparecer dos grupos diferentes, y en esa evaluación, esa evaluación, significa, esta rúbrica, que está aquí, pero esto es todo, lo que puedo mostrar, este término, es una palabra altisonante, realizar el acto sexual, yo no sé, la serie de este MAC, que trato de buscar, entonces, hay una rúbrica, hay una rúbrica, para evaluar, cada uno de ustedes, va a salir para cada grupo, de los que les tocó, le va a preguntar esto, califiquenme el documento, síntesis, y usted va a calificar, en uno de estos cuatro niveles, califiquenme el documento, de presentación, y usted va a calificar, en uno de estos cuatro niveles, califiquenme la exposición, la va a calificar, en uno de estos cuatro niveles, y el video del cuestionario, en uno de estos cuatro niveles, cada grupo, termina siendo evaluado, por cinco o seis personas, entonces, la nota de ese grupo, va a ser realmente, el promedio, de lo que cada uno, puso allí, y va a ser una nota, pero además, cada uno de ustedes, va a tener una nota, por su calificación, es decir, que si todos ustedes, entran a calificar, al azar, o sin leer, o sin haber visto, y ponen lo que sea, pues la calificación, de los que sí vieron las cosas, como son, etcétera, como el profesor, yo creo que también, yo voy a calificar, cada, grupo, y, mi, mi, mi apreciación, creo que va a costar tres, y la de cada uno de ustedes, va a costar de a uno, entonces, al final, el campus compara, qué tan buena fue su evaluación, qué tan cercana estuvo, a la evaluación promedio, y si está muy lejos, de la evaluación promedio, pues le saca una mala calificación, a usted, en la evaluación, y si está cercana, a la evaluación promedio, entonces, sí, entonces, es mejor evaluar bien, esa es la idea, bueno, digamos que hasta ahí, pues llegó el día de hoy, quiero que ustedes lean, puedan estas cosas, conforme los grupos, se reúnan, y cuando tengan dudas, me escriban, y me comenten, cuáles son las dudas que tienen, al respecto de esta actividad.